Nos han apoderado de los corazones y de las mentes de nuestros dirigentes. Los ricos y los poderosos les pertenecen. Nos han cegado con la mentira. Nuestro espíritu humano se ha corpido. ¿Por qué les rendimos culto? Porque, más allá del límite de nuestra vista, se alimentan de nosotros posados sobre nuestros cuerpos desde que nacemos hasta que morimos. Nos tienen controlados, sí, controlados. Son nuestros sueños y nos poseen. Nuestros cuerpos están a vuestro alrededor y en vuestro interior. Váyanse de nalgas, que Breaker ha llegado. No soy uno más de sus esclavos. Yo soy uno más de la PCM soldado. ¿Dónde me paro? Siempre yo la clavo. Si yo apunto no la pienso, dos veces disparo. Dime qué se siente que uno se les haya revelado lo que en realidad nadie a los ojos los había mirado. Guacha, desde aquí, ¿cómo tienes miedo? Con tu rima sin sentido, dices santo verguero. Como tú, siempre extermino. Con la pluma yo fulmino. Insecto asqueroso, esto es flow. Y por eso lo explico, aquí el carnalismo creció. Si tocaste a uno de los míos, me paso bien de verga, bro. Es normal que nunca me fume. Así que te la sabes si te pasas de la línea. Con secuencias las asumes. No necesito corregidoras, sino de amor. De los dos, sé que te hace pensar que estás en mi corazón. Piches, otra sabes de quién hablo. Vete, es que yo te amo. Verga, tú nunca lo sentiste. Y ahora me sales con que sí me quisiste. Va, sigo rifando como siempre. Si no te gusta, pues caile. Y verás que no solo, de viejos se caen los dientes. John es mi nombre, al menos de que sea necesario. Si no, quítalo de tu hocico. Este nombre que cargo, no podrás descifrarlo. Como yo, solo hay uno yendo aquí ahorita. Estás escuchando MCs podridos. Se quedan con la lírica perfecta que más parte. Yo no hablo por hablar, soy de huevos. Porque no es rara la vez que me encuentres en la calle. Como le dijeron a Kalimba. Abuso de mí, pero yo abusé del rap. Ya con día. Soy el mismo que no necesito un jefe como para ser hombre. El mismo que nunca hizo caso. Y hoy en día no le dan miedo los putazos. Si eres fiesta, pues fiesta, armamos. Yo no soy de los que se quedan con los brazos cruzados. Dios y yo perdonamos. Pero la diferencia entre él y yo es que yo no lo dejo olvidado. Y la diferencia entre tú y yo es que aunque tengas más edad, para mí tú te quedas muy chamaco. 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 Gracias.